En otra información le platico que para algunos tapatíos el precio del huevo sigue estando por las nubes, pues en los últimos días el kilo ronda desde los 47 hasta los 56 pesos, esto es por la temporada de cuaresma, y prevén que su precio sí, lamentablemente, aumente. Aunque es un producto de la canasta básica, el precio del huevo ya no sigue siendo una opción de consumo para la señora Leticia, pues el kilo lo ha encontrado desde los 40 hasta los 52 pesos. No, pues sí subió bastante, porque yo hace dos semanas todavía lo compré en 42 y ahorita ya está en 52, pues era lo que platicaba con mi comadre, yo pienso que va a subir porque como ya viene la temporada de la cuaresma y todo, y esos productos siempre se elevan. Y es que algunos tapatíos ya preparan sus carteras para el aumento de este producto durante la temporada de cuaresma, misma que ya se encuentra a la vuelta de la esquina. Ante ello, prefieren comprar desde un cuarto o solo medio kilo de huevo. Y sí, está carito el huevo, lo que es el aguacate, aparte de que todo está muy caro, pues yo digo que sí. Yo digo que sí lo van a subir, pero a veces que no tengo más, sí, sí compro que medio kilo, que X. Y también el huevo está caro, entonces ya que nos dejan, voy comprando de los que voy ocupando, que dos huevos, así tres, cuatro, pero ya así que comprar medio kilo, un kilo, no. Cada vez más alto todo, 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 todo. Por su parte, comerciantes y vendedores de huevo aseguran que el precio promedio es de 46 a 47 pesos el kilo, aunque en algunas tienditas se puede encontrar en un máximo de 57 pesos. Respecto a la temporada de cuaresma, adelantaron que su precio permanecerá y que incluso en algunos establecimientos se podrá encontrar más barato. Ahorita lo tenemos en 47 y 46 pesos, son dos marcas diferentes. No ha subido, ha exagerado el consumo, pero ya después la gente empezó a decir, pues lo necesito, lo necesito, pero hasta ahorita nos dicen que va para abajo, no hacia arriba. Con imágenes de César López y Bonalcántara, Fuerza Informativa Azteca.